¿Qué es la oportunidad de trabajar en situaciones difíciles? Padre, inclusive tuvieron la posibilidad de darle contención a dos jóvenes que están intentando recuperarse de adicciones. Así es, sí, sí, sí. Trabajando con un grupo de la Facenda de la Esperanza, que pertenece a la iglesia, que se vienen reuniendo todas las semanas. Hemos tenido chicos que se han internado, que han terminado su proceso. Hay otros que están internados también, que están en proceso de recuperación. Así que eso son... Es muy duro, muy duro el proceso de recuperarse de las adicciones. Sí, sí. El testimonio de ellos es, sí, el desprendimiento de toda esta realidad, insertarse primero en un nuevo proyecto de vida y luego reinsertarse a la sociedad, es todo un desafío. Bueno, estos chicos que están intentando reinsertarse, en principio hay un trabajo en conjunto de la iglesia y el municipio. El municipio les ha dado una posibilidad de trabajo y usted los ha incorporado a trabajar aquí en algunas refacciones en la iglesia, mantenimiento... Sí, así, el municipio les ha dado trabajo a Emiliano, que es el que primero llegó acá a las parejas como embajador de la Esperanza, como le llaman ellos a los que terminan el año. Y bueno, trabaja en la parte de la parroquia, sí, está trabajando acá. Y después, ¿quién más? Vino un chico más, un Juan más. Otro también que se llama Emiliano, que también está insertándose a la sociedad y estamos buscando también una fuente laboral para él. No es fácil, está el otro tema, cuando vuelven a conseguir un trabajo. Sí. Bueno, primero por la situación social general, que sabemos que este año fue difícil en ese sentido. Y segundo, ¿no? Y después por su pasado, lamentablemente. Exactamente, que por ahí la reinserción es progresiva y bueno, siempre hay que mirar a, como decimos, que las parejas en la ciudad de oportunidades, darle una nueva oportunidad a estas personas, ¿no? Para poderle decirle sí a la vida, sí al trabajo, sí al bien, a la buena vida. Estos chicos son un ejemplo de que hay un camino de recuperación para el joven adicto. Una de mis mayores alegrías de este año. Estos dos chicos son para mí un mensaje de esperanza, que se dice, sí, se puede. Se puede vivir distinto, se puede vivir bien, se puede cambiar y sí necesitan el apoyo nuestro, ¿no? En todos los sentidos, de su familia, de la sociedad, dándole oportunidad, como decíamos, ¿no? Y bueno, el acompañamiento cotidiano prácticamente para poder combatir esta realidad que no es nada fácil, no es nada fácil. Es una lucha cotidiana. ¿Cuántos chicos están haciendo el tratamiento hoy en la fazenda de las parejas, más o menos? Ahora hay dos más, dos más, sí, que están internados ya con varios meses de tratamiento. Bueno, y aquella familia que está preocupada, desesperada, que intenta que su hijo salga del flagelo de la droga, ¿puede acercarse a la iglesia? ¿Puede charlar con ustedes? ¿Saben que van a necesitar un poco la voluntad del joven para intentar salir? Sí, sí, sí. Este espacio que existe los días martes, NAPIT, que es el grupo JEP, que es el grupo de las familias, de los adictos, los que tienen problemas de adicciones, se reúne todos los martes. El proceso generalmente comienza con el acercamiento de un familiar, con su preocupación, luego si logra atraer al chico directamente es mejor, pero ya ese espacio de contención para la familia es muy importante porque abre puertas, abre camino para luego poder hacer el paso de internarlo y todo lo demás. ¿Martes en qué horario? A las 20 horas. A las 20 horas. ¿En la casa de APIT? En APIT. En APIT. Muy importante. ¿Cuánto hace que vienen funcionando de esta manera? Y prácticamente debe ser de marzo de este año, casi todo el año se trabajó. Todo el año. Muy bien. Bueno, padre, ¿y cuál es el mensaje para el año próximo, para la comunidad, una comunidad que, bueno, tiene sus vaivenes, que lamentablemente por ahí tiene su alto contenido de violencia? Permitime, antes de decir esto, bueno, o responder un poco con esto, que es un mensaje de Mamerto Menapaz, un monje benedictino que siempre escribe libros y también muy buenas reflexiones y lo quería compartir a toda la comunidad. Dice así, mi percepción, a medida que envejezco, es que no hay años malos. Hay años de fuertes aprendizajes y otros que son como un recreo, pero malos no son. Creo firmemente que la forma en que se debería evaluar un año tendría más que ver que cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas y de haber desafiado nuestros egos y nuestros apegos. Por eso no deberíamos tenerle miedo al sufrimiento y tan temido fracaso, porque ambos son solo instancias de aprendizaje. Nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivirla depende de nosotros. El cómo engancharnos con las cosas que no queremos depende solo del cultivo de la voluntad. Si no me gusta la vida que tengo, deberé desarrollar las estrategias para cambiarlas, pero está mi voluntad el poder hacerlo. Ser feliz es una decisión. Padre, muchas gracias. Imaginamos un arduo trabajo para el año próximo en los distintos grupos que tiene la iglesia y demás, tratando de que más se involucren, que más participen y demás. Sí, como sabemos las puertas de la parroquia, de la iglesia siempre están abiertas. Hay lugar para todos, en todas las instancias. Ahora estamos trabajando fuertemente en esta situación, pero sabemos que atendemos también muchas realidades, acompañando a los niños, los jóvenes, los adultos, los enfermos. Así que las puertas están abiertas. Siempre busquemos ayuda, que en comunidad es más fuerte y más fácil sobrellevar todo. Y bueno, como decía acá Mamerto Menapaz, que este año 2018 sea de aprendizaje, sea de saber elegir, ser feliz con lo que nos toca. En comunidad, ya digo, y en familia es más fácil. Y bueno, pedir un 2019 bendecido por Dios para que siempre sea mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.